La ruleta es auténtica Y empezamos con lo de nosotros Las predicciones La ruleta esotérica, venga La primera nada, a ver, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? Semana Santa Semana Santa, señores O sea, tú puedes entenderte, Natalia Que alguien muera por nosotros, señores Jesús murió por todos nosotros Es el tiempo de reflexionar De estar un poco más en comunión Estar más espiritualmente Acuérdense que Jesús, el viernes santo A las tres, a la hora no Cuando fallece, porque tenía que cumplir La profecía Dios Padre ya no puede hacer nada Y en su impotencia, en su coraje ¿Qué hace, Fer? ¿Qué hace? Llueve y tiembla, señores Así que va a ser una Semana Santa Hay mucha lluvia y va a temblar Pero no va a pasar nada Acuérdense que todas las energías Se están moviendo y es para que vamos a estar mejor Pero va a haber tres países Que el Espíritu Santo Va a descender en esos tres países Y vamos a estar mejor Brasil Venezuela Por fin Venezuela va a salir de ese caos En cuestiones de Se va a alejar completamente todo el demonio Y va a resucitar completamente El pueblo de Venezuela Ya en este tiempo Y México, señores México gana hoy Contra Croacia Y aparte a México le va a ir muy bien Vamos a entrar en una época Que va a ser una renovación completamente De energía y espiritualidad Ahora para el mes de julio, agosto México vamos a estar brillando más que nunca No tanto en el mundial ¿Verdad? Más adelante Más adelante Que va a ser muy bueno Porque es una ley divina Y Gloria Trevi Pues acuérdense de todo lo que pasó Hace varios años Muchas cosas malas Muchas cosas malas Estuvo en la cárcel Estuvo cuatro años Pero renace No es casualidad, señores En esta vida no hay casualidades Ella se llama Gloria de los Ángeles Y ella con la gloria divina Empezó a salir adelante Pero va a haber uno de sus hijos Que va a ser completamente más fuerte que ella Que para mí que es el primero Que le impone Ángel Y va a ser político Artístico El hijo de Gloria Trevi Va a llegar a unos niveles muy altos Y todo el mundo me está preguntando Que si va a ganar la demanda Que trae últimamente Gloria viene ganando la demanda Gloria, acuérdate Este es un consejo para ti Yo te quiero con el alma Somos regias Y nos apoyamos Siempre las regias Nos vamos a apoyar Acuérdate que Cuando te traes muchas energías revueltas Te tienes que rezar más Bañarte con agua bendita Para quitarte todo eso Porque le veo algo fuerte En cuestiones de energías negativas Por parte de la familia Va a ser complicado el juicio Me imagino Va a ser complicado Lo gana Pero quieras o no Como quieras ¿Qué dijiste de agua bendita? Agua bendita Hay que bañarse con agua bendita Señor Ahora el jueves santo El viernes santo Quítese todos esos rencores Quieranse Acuérdense que el sentimiento Más profundo y más fuerte Es el amor Y después del amor Sigue la fe Que la fe no es un sentimiento Es una virtud Y si tú la tienes Tienes todo Te quiero Gloria Una alberca de agua bendita Para los muchachos Hablamos ahora de gruperos Los gruperos Últimamente han estado mucho En el ojo del huracán Y los gruperos Veo una tragedia Veo un grupero Que se viene saliendo De una banda Que es la banda MS Lamentablemente Yo creo que uno de los cantantes Se viene separando de allí Y últimamente Y eso que acaban de sacar disco Pero acuérdate Que los cegos Son muy fuertes Entre las bandas Que yo canto mejor Y tú cantas peor Y así Pero si veo Una tragedia En el ámbito grupero De un solo cantante Que viene siendo Allá en Sinaloa En Guadalajara Hay que rezar mucho Tiene como unos 34 años O 35 Y viene siendo un accidente O una tragedia Muy fuerte Así que hay que rezar Por ellos Señores gruperos Los quiero Sigue girando La ruleta esotérica Y J Balvin Colombia Bendiciones a toda la gente De Colombia Colombia la trae Mira No Colombia La traen todo En música En fútbol Les va a ir bien J Balvin Es uno de los personajes De reggaetón Más fuertes que hay Que va a cumplir 33 años Que es en la edad de Cristo Y ahí te das cuenta Que él va a renacer Últimamente Él estuvo pasando Por una enfermedad Muy complicada Que luego eso Lo hizo Más humano Y más espiritual Pero J Balvin Se nos casa pronto Señores Se nos casa pronto Se nos casa pronto Luis Miguel Luis Miguel ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Acuérdate que Luis Miguel Es el Aries puro Luis Miguel es Acuérdense que el Aries Es el líder De todos los zodiacos El que te volvió a ver El que es fuerte El fuego El que domina Por eso es el líder Y Luis Miguel Que últimamente había cancelado Pero no señores Canceló Porque andaba un poco Pasadito Él también Pero le va a ir bien Va a traer novia nueva Va a ser papá otra vez Acuérdate que cuando uno llega A los 48, 50 años Quieres volver a ser padre Porque quieres la juventud Otra vez Y vuelve a ser padre Y va a ser niña Sí, Mifer Tú también Ya quieres Muchas gracias Como siempre Yo he visto que el camionero Gracias Me pidió mandar Que contestaste bien Mifer Vámonos al camioncito Gracias Vámonos al camioncito A ver Que Paul se va a casar también ¿Vámonos al camioncito?